... ... Hace unos años Al lado de Rubén Díaz De Romeo Olavia y de Enzo Fernández Palmer por un lado La obtención de la Argentina en la Copa América Este es el clima en Stanford Bridge Ahí está Enzo Fernández Cambio de banda, responde Cucureya Ahí está Enzo Fernández Atrás se encuentra Colwell Gira el ex hombre del City para Enzo Enzo quiere profundizar con Nico Jackson Un volante por adentro Cuando el City tiene la pelota Se reacomoda como lateral cuando la pierde Kevin De Bruyne, Bernardo Silva Se encuentra con Cucureya Aguanta Enzo, lucha docule Levantando las manos Cucureya Juega Enzo, la ve pasar la vía 4 a 4 y 1 a 1 frente al equipo de Stanford Bridge Que tiene Enzo, que confía en Cucureya Otra vez el argentino, Enzo marca Erling Haaland molestaba a Robert Sánchez Pelota pasada Llegaba Canci United Webb le pidió a los árbitros En este caso a Taylor Que sean exigentes con aquellos que bloquean a los arquitectos Corpo a cuerpo se impone Cucureya Para mantener su línea de rendimiento Hacia adelante Miguel Esca para este Chelsea Que no tuvo una gran pretemporada Entra Marco Cucureya El español con Enzo El capitán Enzo Fernández Ahora Enzo El pase para Fernández Fernández exigido Y Covacic Bernardo Silva Que sale Corta Caicedo Mete Bernardo Se escapa por ahora Enzo Esa es Romeo Mirá como la pide Enzo Y la recibe Enzo Jugó Fernández para Enconcu Esta puede ser de peligro Enconcu con la zurda Pondo centro con derecha Devuelve Colwil Le llega Enzo Toquecito para Enconcu Que despega Malo gusto La quiere Enconcu Le llega Enzo Rico Luis Quizá te dé más definición Enconcu Si le llega alguna pelota clara Por ahora Obligado a un juego Bastante incómodo para él O en el cual No va a gravitar tanto No, no, no Acercarlo más Más por dentro Y no tanto por Bien, exactamente Tiene que ver con la intervención O no del VAR Más allá de la Lavia Deriva Caicedo Caicedo para Enzo Enzo quiso con Nico Jackson Imposible De Bruyne Enconcu Lavia A Kanji Y Enzo Por el medio Jackson Pasado para Enconcu Esa es la pelota Enconcu que la baja Nico Jackson Fernández Le pegó a Enzo Lo rebotó a Kanji Tiro de esquina Para el Chelsea Si, pero está bien en Chelsea De tres cuartos de cancha Hacia adelante Está bien Le falta algo De armonía De mejor elegir Allá adentro Cuando se aproxima Al área del Manchester City Allí está Mateo Kovacic Haciendo el aguante En Cunculín En el primer tiempo De Bruyne Falta de Nico Jackson Ese es Lavia Juega Enzo Lavia Pelota Arrasante Para las últimas cartas A ponerla sobre la mesa El Chelsea Para empatarlo Con Enzo Lucha con Rubén Díaz Enzo que cae Taylor Rubio Nada Juegue Juegue El tema El tema que Enzo Fernández Me parece que después De la disputa De la pelota Da un paso más Vamos a ver Si hubo contacto De Rubén Díaz Sobre el capitán Del Chelsea Acá no llega La que quiere Enzo Fernández El capitán Enzo Encuentra Allí está Romeo Lavia Toca a Bardiol No puede Enzo Intervenida Juega en Cunculín Caicedo Enzo Defiende Bernardo Toca Caicedo Caicedo El juego de Enzo Fernández Con todo Caicedo Caicedo con Enzo Enzo de primera Para Cole Palmer Y se abre otra página En el partido La tiene Cole Por Bernardo Caicedo Linda para Enzo Enzo al medio La llegada de Pedro Neto Que casi Entra con el pie izquierdo Al gol No lo pudo estirar Neto Sacó el bombero Rico Luis Casi 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 Marcelo Hizo 12 goles De pelota parada El centro de Enzo Entra Fofana Para el Leicester Contra un equipo De Postecoglu Que quiere más Pelota larga Quiere más el Chelsea Pero no puede Porque está Bardiol Frente al West Ham Buena victoria Muy buena victoria El Aston Vindes Correnito Espera Marguiu Aguarda Cole Palmer Y abierto Está más cedo Para Dius Burijol La zurda Dius Burijol La derecha de Enzo La marca de Kovacic El pase del argentino El encuentro De pelota parada Arsenal hizo El juego de Cucurella La pelota larga La espalda De Kevin De Bruyne Es para Malogusto Malogusto Ante Kevin Malogusto Llega Cole Palmer Malogusto Al medio Espera en un centro Enzo Enzo va a jugar Con Malogusto Con Cucurel Palmer Retrocedió Arling Haaland Ahí en el bloque Medio Ahora el equipo Con Pedro Neto Marca Rico Luis Pedro Neto Para Enzo Enzo al arco Edler Para Doku Se terminó Esta historia Así lo determinó Anthony Taylor Adiós 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 ¡Gracias!